Para mí NESA representa ahora mismo una nueva herramienta, una nueva forma de abordar ese sistema nervioso autónomo. Esa forma de poder abordar lesiones o patologías que antes estábamos muy limitados, desde la terapia manual convencional o desde incluso técnicas osteopáticas, que a lo mejor empezábamos a trabajarlo pero llegaba a un punto en el que no podíamos continuar ese trabajo. Con NESA sí que estoy viendo que conseguimos potenciar esos resultados, llevar un poquito más allá ese tratamiento y a la vez abrir nuevas puertas a nuevos tratamientos como el trabajo sobre el sueño, que como te comentaba antes un poco es algo que me ha sorprendido una vez empezado a trabajar con NESA y estoy realmente contento con los resultados que se llegan a obtener. Gracias. 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 Gracias.